Este miércoles en ELIF Lo que estés planeando hacer, no lo vas a lograr Esa mujer se tiene que ir de esta casa inmediatamente ¿De qué mujer me hablas? Me refiero a esa mujer, Cersei Conseguirá quitarla del camino Porque tenemos algo importante que decirles ELIF, lunes a viernes 18.40 por Bolivisión